Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi vida. Amparo. Qué miedo. Qué vergüenza. Se me mezcla el padre nuestro con la nave María. Quiero que te reces por mí. Ya recé, amado. Un poco más. ¿Eh? Y por la paz de la familia, puede ser. Sí, me hace. Cinco minutos nada más. Sí. ¡Vamos! 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 Te dije que no te acercaras a Amaya. Tengo que hablar con vos. Y yo te estoy hablando a vos. Siento mucho lo de tu padre, niño. Ustedes están juntos, ¿están saliendo? Contéstame. Contéstame, Maite. Contéstale, mi amor. Sí. Qué rápido te olvidaste de mí. No. Por desgracia, no me olvidé de vos. Ni de María, ni del hijo que van a tener. No. No. La Vida Buen discurso, Heredia Pero no te escuché, pedí perdón No tenía por qué Dije lo que pasó Lo que pasó No está nada claro Yo se lo voy a aclarar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Amparo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Por favor Este tiene que ser nuestro secreto Nos engañaste a todos No tenés sangre en las venas No creas Recién cuando te vi rezar y llorar por mí Te juro que me conmudí Mi muerte te dolió, Amparo Siempre te dije que te iba a estar esperando Pero ahora más que nunca En la vida y en el más allá también ¿Me estás loco? Sí, claro que estoy loco Loco de amor por vos Te lo dije muchas veces, Amparo Ahora, para todo el mundo Jano Amaya está y estará muerto Pero para vos Estoy más vivo que nunca Y para nosotros también Amar I me, i me, i me, i me